La partida que esta salió última, Marimar inmediatamente Catuay, Classic Cup y adentro también Kikin Glamour y abre ese camino Sandan por el medio, Catuay y Kikin Glamour adentro, afuera está corriendo Sandan, después se mueve Doña Argelia con acá Argelina, Classic Cup cuando van entrando a los 7.50, Catuay está tocando el comando ligeramente adentro Kikin Glamour, Kikin Glamour, Catuay afuera está Sandan, en el cuarto lugar avanza el ejemplar Classic Cup y también Marimar abriéndose camino, Kikin Glamour cuerpo y medio, en el segundo está Catuay afuera, viene avanzando también Marimar bastante abierta, aquí en el derecho Kikin Glamour en el comando, Marimar avanza con Catuay, Classic Cup busca camino afuera Arcangelina y Doña Argelia, últimos 200 metros Marimar viene a buscar la punta contra Kikin Glamour, afuera Classic Cup, Marimar, adentro está Kikin Glamour y Classic Cup por fuera, ahí está Kikin Glamour apurando el paso afuera, adentro Marimar, Classic Cup ahí en final contra Marimar, después ya Laxia allí con Kikin Glamour, Doña Argelia, atrás va llegando Sandan, más atrás está llegando allá Arcangelina y Catuay ¡Suscríbete!